Antes de nada, para el siguiente capítulo la meta es de 90 like y si voy a dejar de subir antes de las 10 de la mañana jode mucho, y como segundo los de Marvel están en algún punto antes de la era de Altranles soy sincero no estoy muy por la labor de ponerme a romper relaciones ya establecidas, entonces, resumiendo las cosas, Kenaku me robo el cuerpo para obtener mi espacio-espacio temporal, y por eso Naruto aún está en modo paranoico, preguntó Minato quien luego de una muy, pero muy larga explicación de los últimos 17 años de la vida de sus hijos aprendió una cosa, y esa fue que los chamanes se habían vuelto extremadamente poderosos y que las tensiones mágico-normi se hicieron mucho pero mucho más grandes gracias a la cabra loca de Dumbledore quien insistía en que sus dos mundos podrían unirse, por supuesto él tenía la misma creencia pero el enfoque que él tenía era sutil y paulatino mientras que la cabra loca era simplemente hacer la unión de golpe sin preocuparse por las consecuencias que evidentemente vendrían con una acción de esa magnitud, hoy, aparentemente cuando Milín dijo el día del nacimiento de Naruto, él es mío, iba totalmente en serio, aún no me creo que Dumbledore sea la principal causa de que su mundo esté al borde de una guerra, dijo Tony quien en realidad no es que le tuviera mucho aprecio a Dumbledore en las películas considerándolo como un sujeto manipulador, pero saber que en realidad los dos grandes Dark Lord del siglo XX en realidad creaciones directas de su incapacidad de sentir la más mínima empatía pues digamos que simplemente entendía por qué razón los magos lo llamaban cabra loca arruina naciones, yo no puedo creerme que tu rector funcione de la misma forma que lo hacemos nosotros, dijo Sassel quien había estado teniendo una conversación con el genio Stark al mismo tiempo que Kucina le explicaba a su marido no tan muerto la situación sociopolítica del mundo mágico actual, y yo no puedo creer que en serio estén haciendo planes para invadir nuestro mundo mientras hablamos, dijo Fury un tanto dividido entre querer apoyarlos para obtener antes que nadie los mejores beneficios de esta unión ofrecida por Thor y apoyada por Rogers, o preocuparse de que millones de mejorados mágicamente llegaran a su mundo de golpe provocando un choque cultural de proporciones no vistas desde el descubrimiento del nuevo continente, ha visto lo que estos hombres y mujeres pueden hacer director, francamente no entiendo por qué los no mágicos en su mundo los trataron como animales y buscaron exterminarlos, ellos bien podrían salvar nuestro mundo de la inminente destrucción, le dijo el propio Rogers quien si bien no era un ambientalista ni mucho menos y que entendía que ahora mismo el mundo estaba en un muy mal estado un estado muy similar al mundo de los mágicos quienes tenían la capacidad de reparar el daño, pero no sin alertar a los no mágicos de su existencia y por ende provocarles una muerte segura, por supuesto tenía sentimientos encontrados sobre esto, es decir el prefería salvar a ambas razas pero entendía que el odio y el rencor eran demasiado grandes entre ambas razas y que lo más probable sería que prefirieran matarse y como diría alguna vez alguien que ahora mismo no recordaba a quien, la perdida de un hombre es la ganancia de otro, en este caso la estupidez de una raza era la bendición para otra, pueden curar el resfriado común, pregunto Banner completamente incrédulo es decir esa enfermedad había estado con la humanidad desde hacia tanto tiempo que era ridículo y sólo fue nombrado como tal hacia poco menos de un siglo en 1914, curioso año no les parece, por supuesto que podemos, dijo Naruto quien en realidad no estaba seguro de por qué razón estas personas estaban tan sorprendidas por ello, es decir el resfriado común no era gran cosa, claro para los normis era una enfermedad tan común que prácticamente era la única epidemia de la que nunca se desharían sin importar que, por no tener los métodos para deshacerse de ella, pero lo bueno de la magia era que ésta no tenía límite alguno, wow eso valdría millones, dijo Tony con un silbido impresionado, alguien dijo dinero, dijo Milín con sus ojos brillando un poco, al menos hasta que Naruto sacó un atomizador de sabradió o espera magia y roció con él un par de veces a la chica quien simplemente le bufo como un gato, abajo niña, primero salvarnos de la extinción y luego puedes acumular oro que nunca usaras, le dijo Naruto antes de atomizarla una vez más, hecho, gorjeo Milín con una sonrisa después de todo dijo que podría acumular oro y a ella le gustaba el oro, casi tanto como le gustaba su tomatito, que vetó él, pregunto Clint no estando del todo seguro de que acababa de pasar, Milín es un regón, ya sabes, emociones fuertes, poder abrumador y les gusta el oro, dijo Kusina con un encogimiento de hombros francamente para este punto ya estaba más que acostumbrada a las locuras de Milín, no está siendo un poco exagerada, dijo Clint al menos hasta que vio a Wendy sacar una moneda dorada la cual arrojó lejos solo para que la chica de cabello rosa y coleta saltara en el aire para atraparla y luego vio como comenzó a abrazarla como si fuera lo más valioso del mundo, ya lo veo, dijo Clint no encontrando levemente divertida la idea de que esa chica fuera en realidad un, no termines ese pensamiento, gritó un claramente escandalizado Naruto mientras tecleaba a Clint, que fue eso, pregunto Natasa no estando del todo segura de porque de repente tenía la sensación de que esa tecleada salvo la vida de Clint, larga historia, en fin, continuemos con esto quiero irme a casa, dijo Wendy mientras tomaba el libro en sus manos, es temporada escolar, le recordó Sassel ganándose una mirada fulminante de parte de la niña pequeña frente a él, capítulo 1, actualmente Naruto estaba sentado en el sofá de la habitación del hotel que le había sido asignada, había llegado sumamente temprano en la mañana y el agente que conoció en la playa lo acompañó hasta su puerta, se había dado una ducha muy pero muy minuciosa hasta que el último grano de arena dejó su cuerpo y luego cuando estuvo completamente limpio estuvo disfrutando de la sensación del agua caliente corriendo por su cuerpo, realmente nunca antes había tomado una ducha en su vida y realmente era una sensación que le gustaba y seguramente ordenaría a los elfos crear una regadera cuando volviera a casa y si no podían bueno lluvia era muy creativa con las cosas que involucraban la hidráulica, ¿qué es una regadera?, preguntó la propia lluvia completamente confundida, una cosa de Nornis para bañarse, sin ofender, dijo Naruto quien en realidad sólo sabía eso de las regaderas ya que francamente no podría imaginar como el agua caliente cayéndote directamente en la cara seria algo relajante por otra parte su contraparte era el así que lo pondría en la lista de cosas para investigar, ¿conocen al menos la plomería?, les preguntó Bruce ya que bueno no estaba del todo seguro que estas personas conocieran la plomería claro tenían buena higiene, pero muy pobremente era por la magia, noticias atrasadas hermano, nosotros inventamos la hidráulica y la neumática, le dijo Sassel con un bufido divertido en su mundo los mágicos en realidad eran los creadores de prácticamente todo, y los Nornis únicamente las conseguían por los idiotas, quienes pensaban que la convivencia entre sus dos mundos era posible, ¿esperen en serio?, preguntó Tony completamente confundido por el hecho que los sujetos que literalmente podrían resolver todo por literalmente arte de magia fueran mejores tecnológicamente hablando que los que no tenían magia, la necesidad es la madre de la inventiva, los no mágicos quieren matarnos en respuesta nosotros inventamos formas de matarlos más rápido, y madre magia creo a los categoría divina, explicó Naruto con indiferencia realmente no entendía por qué era tan sorprendente que ellos tuvieran mejor tecnología que los no mágicos, claro tenían problemas para la electrónica por ser incapaces de crear un grabador de runas en tamaño micro y macro, pero fuera de eso crearon la tecnología más avanzada que los Nornis recrearon usando la electrónica, sigo estando perdido en su modo de categorizar las cosas, dijo Natasha, es decir, porque la clasificación de artefactos era en orden ascendente, mientras que la de los magos en sí era descendente y con dos niveles por encima que no eran numerados, al final tal vez la idea de Clint de que los magos simplemente disfrutaban complicar las cosas más de lo necesario era la respuesta correcta, es decir ahora mismo había un grado divino y un agrado especial diseñando un esquema rúnico para crear una regadera de todas las cosas, una vez estuvo limpio y que recibió parte de la comida que le enviaron tuvo que admitir que los americanos Nornis tenían comida cuanto menos interesante, y si era honesto no estaba tan mal, por supuesto nunca igualaría el sabor de un buen filete de Weiber marinado por 48 horas en vino del árbol de la vida, pero difícilmente algo podría compararse a eso, y si era honesto en realidad disfruto de un sabor nuevo uno que por supuesto no permitiría que nadie que no fuera Milín descubriese, bueno tal, ve su hermana Itama pero fuera de ellas nadie más se enteraría de que ha comido comida Normi, después de todo tiene una reputación que mantener como uno de los que más odian a esas bajas criaturas, pero al final del día comida era comida y quien sabe tal vez podría convencer a su madre de que se le ocurrió este platillo en su viaje y nadie salvo Goujo que era, bueno Goujo sospecharía, bueno probablemente también Getou lo hiciera, pero al señor Flequillo realmente le daría bastante igual, no es eso muy hipócrita de tu parte, pregunto Tony no estando del todo seguro de que decir esto no terminaría consigo siendo aniquilado por un demente con capacidad de alterar la realidad a su voluntad o de su novia que era capaz de romper una ley fundamental del universo como la de destruir, se supone que destruir algo completamente es imposible siendo que solo se puede transformar, pero ella si que podía destruir, probablemente, dijo Naruto con total indiferencia, realmente no podría importarle menos que lo llamaran hipócrita por disfrutar de cosas Normis, en su defensa las conoció en un mundo ajeno al de las bestias que estaban intentando matarlo así que en su para nada humilde opinión no contaba, no te importa lo que digamos verdad, le pregunto a orator quien si bien no era el más listo de todos y que era capaz de entender que a ese hombre realmente le importaba un carajo todo lo que dijeran ahora mismo, realmente no, soy demasiado rico y poderoso como para que me importe, dijo Naruto con genuina indiferencia, ahora con su estómago lleno y su ahora mucho más corto cabello rojo carmes y limpio, aunque no tan sedoso como antes, simplemente tomaría una siesta, es decir ser arrastrado por el continuo espacio tiempo era algo cansado y realmente no había estado durmiendo bien durante los últimos dos días, en su defensa organizar la graduación de Wendy era bastante agotador especialmente porque aparentemente las mujeres planean este tipo de cosas desde el útero, posiblemente incluso antes, sin embargo no, había podido dormir ya que tenía esa molesta sensación de que alguien lo estaba observando, claro Milín solía hacerlo cuando estaba aburrida al no tener necesidad de dormir pero ella no estaba aquí ahora mismo y de hecho salvo por el mismo no había nadie en esta habitación verdad, una pregunta que le hizo caminar hasta la ventana y dejar su mente filtrarse por todo lugar en una muestra mínima de su expansión de dominio, expansión de que, pregunto Steve quien por algún motivo sentía que esto era algo realmente importante y que no deberían ignorarlo, expansión de dominio o expansión territorial, es un entorno construido por los chamanes con nuestra energía maldita manifestándolo, es posiblemente la herramienta más poderosa de los chamanes que somos los hechicero más poderosos y esto es así porque nos proporciona numerosos beneficios ante nuestros oponentes, el principal es que cualquier enemigo queda atrapado dentro de nuestro dominio y literalmente están a nuestra merced dependiendo de que tan fuerte seamos, comenzó Goto intentando explicar las cosas de la forma más simple posible, para activar la expansión debemos realizar una determinada seña con las manos o mediante un sello maldito dibujado en nuestros cuerpos y cuando estas son activadas se crea una esfera de energía que se expande rápidamente cubriendo a su usuario y a sus oponentes y una vez queda cerrada esta abarcar a un área determinada, se tiene constancia de que es casi imposible escapar de las paredes de una expansión por medios ordinarios, sin embargo, irrumpir desde el exterior es relativamente fácil, olvidaste que nuestros ataques siempre conectan, que nos vemos potenciados y que el de él es especial, dijo Goujo mientras comía palomitas disfrutando demasiado de las caras de no estoy entendiendo un carajo de estas personas, para ser justos, explicar el de Naruto es imposible, no sigue las leyes establecidas, su expansión es única, no tiene golpe asegurado, no tiene una barrera, no tiene límite de influencia, simplemente es un territorio del tamaño que se le da la gana y le otorga control sobre las cinco fuerzas fundamentales del universo, dijo Goujo con un encogimiento de hombros es decir como explicas una expansión de dominio que no funcionaba como las demás, acabas de explicarlo, le dijo Wendy con los ojos completamente en blanco, espera, 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 solo hay cuatro fuerzas fundamentales, no cinco, dijo Tony quien en realidad no estaba del todo seguro de querer luchar contra estos sujetos que aparentemente sabían cosas que ellos no, cinco, nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnetismo, gravedad y vacío, dijo Naruto enumerando todas y cada una de las fuerzas fundamentales del universo que estaban bajo su control, que es el vacío, preguntó Bruce nunca habiendo escuchado sobre esa fuerza fundamental del universo, nada se toca, explicó Naruto, no te estoy siguiendo, dijo Bruce quien honestamente estaba seguro de que eso era jodidamente bajo y ambiguo, hay un espacio tan microscópico entre las moléculas para evitar que éstas lleguen a tocarse, sin importar que nada se tocara y este espacio es el vacío, una fuerza fundamental del universo que evita que todo sea destruido, dijo Naruto quien eligió no decirle sobre los taquiones y el verdadero funcionamiento de los agujeros negros esa explicación sin duda les daría muerte cerebral dado que sus cerebros no estaban al nivel de los hechicero, ni mucho menos de los chamanes quienes eran los únicos en el mundo capaces de comprender esos conceptos, demonios él era el único capaz de utilizarlos, y como explicas el sentido del tacto, preguntó Bruce si lo que decía era verdad entonces el sentido del tacto debería ser completamente inútil, funciona de la misma forma que los dolores fantasmas, sentimos algo que no estamos tocando, dijo Naruto con simpleza y casi como si estuviera hablando con un niño pequeño, es curioso que nadie haya preguntado sobre tu falta de necesidad de dormir o tu gusto por verlo dormir, le dijo Wendy a su cuñada quien simplemente se encogió de hombros, este agente que lo estaba escoltando parecía del tipo al que alguien seguía y vigilaba, sabían que él sabía algo, y querían saber que por lo que lo seguirían por cualquier medio necesario, honestamente sólo tenían que preguntarlo no es como si pudieran hacer algo contra el señor, poder encarnado, de todas maneras, en fin ahora sabía exactamente que buscar después de todo esas él había puesto alguno que otro dispositivo de observación en su habitación una vez, y de hecho fue bastante sencillo de solucionar, simplemente la magia y la electrónica no rúnica no congeniaban bien, así que un simple pulso de su magia pura y listo, realmente nos dirías todo, preguntó un completamente confundido Fury no estando seguro de que alguien estuviera tan dispuesto a dar información de una forma tan libre, no estamos haciendo eso ya, ustedes no son los normis que odiamos son solamente humanos no mágicos a quienes no les tememos, no odiamos y de hecho nos parecen divertidos e interesantes, dijo Sassel con completa una pequeña sonrisa ya que ciertamente era divertido ver a estos sujetos completamente desorientados por cada cosa que decían, no es que pudiera culparlos como Naruto decía siempre el cerebro de un hechicero era superior al de un mago y el de un mago era superior al de un no mágico, algo que por cierto hizo enfurecer a Gemai en Inorm y Granger cuando lo descubrió, esa no es una razón válida para compartir información tan libremente, dijo Fury con el ceño fruncido, ellos son diferentes Fury, no creo que a ellos les importe este tipo de cosas, dijo Natasa estando segura de que para ellos un concepto como la ocultación de información no existía, en realidad es más que no nos importa compartir esa información porque no pueden usarla, se requiere o magia o una tecnología muy pero muy avanzada que ustedes sólo podrían soñar con usar, dijo Sassel con indiferencia por supuesto que conocían el significado de ocultar después de todo habían estado ocultos por muchos, pero muchos siglos, el pensar que no podían ocultar algo era simplemente estúpido, sin embargo parecería sospechoso que todos los dispositivos dejaran de funcionar y honestamente él sólo quería dormir, así que simplemente envió dicho pulso de magia a una menor escala que solamente cubrió su habitación para dormir y luego de eso sus sensibles odios captaron un zumbido seguido de un pequeño pop, y poco después siguió el sonido hasta justo debajo de la lámpara de noche y con un pequeño movimiento de su mano el disipativo voló hacia sus manos para que pudiera inspeccionarle más de cerca con su visión mejorada, era tan pequeño que cabía en la uña de su pulgar, también tienen supervenidos, dijo Tony ahora estando seguro de que estos sujetos eran definitivamente una especie de versión super evolucionada de la raza humana, aunque aún no tenía una explicación para la magia, la magia es maravillosa, Gorgeo Milín con alegría, ahora que sabía lo que estaba buscando, pronto pudo encontrar y desactivar todos los dispositivos de su habitación, fue entonces cuando finalmente pudo tomar su pequeña siesta, siesta que terminó durando seis horas en total, y eso porque alguien llamó a su puerta, algo que lo hizo levantarse y se fue así a la puerta, solo para encontrar al agente Kaulsen mirándolo espectacularmente, si, pregunto Naruto sabiendo lo que quería el agente, la lejeremancia era tan hermosa en sí misma, buenas tardes Naruto, no tendrás apellido, verdad, pregunto el agente haciendo que Naruto enarcara una ceja, no estoy acostumbrado a llamar al agente por su nombre de esta manera, dijo dándole una pequeña sonrisa, siendo el agente educado que siempre se presentó, eso es todo por lo que estás aquí, mi apellido, pregunto sabiendo que el agente estaba pensando de nuevo, pero disfrutando de las bromas, después de todo había pasado un buen tiempo desde que esto pasó, aunque si era honesto le gustaba más la forma de Kaulsen de indagar que la de Fénix, solo esperaba que el idiota con tendencias al caspla ridículo no le diera consejos, no quería imaginarse a este hombre vestido de payaso y tocando una cornete para hablar en código morse, que por cierto de donde demonios lo había aprendido, como dicen, preguntaron todos completamente confundidos, bueno todos los de Marvel los magos simplemente permanecieron indiferentes ya estando acostumbrados a ese sujeto y su forma de ser, bueno salvo Minato que ahora mismo estaba mirando a Kusina para que ésta le explicara cómo fueron las cosas, ese fue un día raro, dijo Kusina quien en realidad no estaba del todo seguro del motivo por el cual su tío hizo eso, pero de nuevo nunca estaba del todo seguro de por qué hacia el 99% de las cosas, y que ustedes lo digan, dijo Tony con una cara de póker a sus ojos estas personas eran más que un montón de dementes, no puedes culparme por intentarlo, en realidad, si que podría en casa el apellido es mil veces más valioso que el oro dependiendo de la familia mágica y bueno el era uno sumac y su familia era incluso más valiosa que los pendragen, los chin y los urek, en realidad me preguntaba si podría invitarte a almorzar, hay un buen lugar no muy lejos de aquí, o en realidad eso no sonaba tan mal, en serio porque no sólo preguntan, pregunto Naruto realmente no les mentiría claro no les contaría todo porque les volaría la cabeza o mejor dicho les provocaría muerte cerebral, pero si que les daría la información suficiente para que los dejaran en paz, además, justo en ese momento su estómago se dio a conocer, bueno, supongo que podría comer, y tras decir eso Naruto simplemente regreso a su habitación que era el único lugar libre de cámaras donde chasqueo sus dedos para chasquear sus dedos y ponerse una versión nueva de su ropa de ayer claro podría usar un nuevo conjunto, pero según Kaulsen él no traía equipaje y eso sería raro, más raro que un juego nuevo de ropa, dijo Steve con los ojos en blanco, está demasiado acostumbrado a los mágicos, dijo Wendy con simpleza si era como funcionaban la mente de Naruto para el los no mágicos eran tan poco relevantes que tendría a fingir que no existían o en el mejor de los casos seguía con las cosas que siempre hacía sin importarle que había no mágicos, y cuando todo estuvo listo acompaño a la gente Kaulsen que estaba convirtiéndose rápidamente en su no mágico favorito hoy en su defensa estaba tocando los botones correctos para eso, era gracioso y no presionaba más de lo que debía, además le daba comidas interesantes, como el burrito, había escuchado de él de Fénix en el pasado, pero nunca se había animado a probarlo hasta que el agente Kaulsen lo llevó al restaurante mexicano, entonces ya has tenido noticias de tu gente, pregunto mientras esperaban a que el camerero U regresara con su orden, todavía estoy esperando que me contacten, les dejé un mensaje para que se comuniquen conmigo y me digan que tengo que hacer a continuación, legalmente como príncipe podría hacer lo que se le diera en ganas siempre y cuando su madre no estuviera en desacuerdo, pero siendo honesto su madre le complacía en todo lo que quería así que eso no era una preocupación, entonces no envió el mensaje, pregunto Bruce quien ahora mismo no entendía las cosas, en realidad, probablemente lo hizo, dijo Sassel después de todo Naruto rara vez salía sin el baúl y ese baúl tenía una forma directa de vigilar Jaguets y una forma de generar reuniones incluso sin que todos estuvieran presentes, casi como una sala de reuniones virtuales pero con proyecciones astrales, y naturalmente que las cejas de la gente se alzaron en el momento en el que escucho esas palabras, pero su rostro rápidamente volvió a quedar en blanco amistoso antes de que Naruto pudiera estar seguro de lo que significaba eso, probablemente se estaba preguntando cuando había contado a alguien, ya que es probable que esperaran escuchando en los dispositivos que Naruto había descubierto antes, y por supuesto que ante esto Naruto simplemente sonrió un poco ante eso, ¿hay alguna prisa que deba tener en cuenta?, bueno, todavía estamos tratando de averiguar qué estaba pasando en la playa, ¿estás autorizado a intercambiar información?, en realidad, sí que estaba autorizado a darla sin embargo cuando estuvo por mencionar algo sintió el llamado de su segundo hermano mayor y por llamado se refería a él gritándole en el oído, no hables hasta que me reúna contigo tomate idiota, tan fuerte directo en el cerebro que tuvo que usar todos sus conocimientos en adulancia para mantener su expresión tranquila, él puede hacer eso, preguntó una completamente confundida Natasa no estando segura de si la lectura de mentes directa de Naruto era mejor o peor que la invasión automática de la mente del otro sujeto, Lucy, si puede, dijo Naruto quien sabía que como un ser mitad ángel mitad su cubo será capaz de hacer eso y muchas otras cosas con la mente, tu hermano se llama Lucy, preguntó Tony con una ceja enarcada en señal de confusión, es decir ese era claramente un nombre femenino, no es un apodo, su verdadero nombre es Naruto Némesis Lucifer, hijo del rey demonio y el segundo ser más poderoso de todos, aunque si conozco a mi padre el tomar el lugar del tío Lucy en su reunión, dijo Naruto ignorando completamente el hecho de que acababa de admitir abiertamente a no mágicos que tenía nexos con demonios y no sólo uno sino con uno de los más importantes del mundo, realmente no pudo dar ninguna información sobre el evento en sí, por supuesto estaba jugando con el diablo ahora mismo, pero si Milín sintiera que estaba en peligro aparecería para ayudarle en su pelea contra Rizebin, pero puedo decirles que llegué a la escena poco después de que sus sensores captaran el evento, esto era cierto, pero si el agente pensaba que Naruto tenía mejor equipo o estaba esperando el evento, esa era su suposición, ¿estás diciendo que tienes equipo que podría predecir estos eventos antes de que sucedan?, preguntó Kaulsen, en cierta forma, ¿realmente se vio venir el golpe de su hermano?, pues si y no teniendo en cuenta cómo era su hermano el verlo venir era algo relativo incluso para un vidente como lo era él, ahora vio venir el evento en cuestión eso era un sí y por eso no intento evitarlo, ¿eres clarividente?, preguntó Fury cada vez más seguro de que estos sujetos serán realmente peligrosos, obvio, dijo Naruto con una voz completamente inocente, todo lo que puedo decirte es que esto está más allá de todo lo que hayas enfrentado en el pasado, este incluso más allá de mi área de especialización, como tal no estaba mintiendo si Lucy y el gran hermano lo habían traído a esta dimensión era por un motivo se requerían sus habilidades específicas para lidiar con algo, o en el caso específico de escamitas esta era la prueba de la que Milín le había hablado, la prueba para ver si él era digno de ser su esposo a ojos de su padre, claro Milín realmente seguiría con él independientemente de si pasaba la prueba o no solo que nunca serían una relación oficialmente reconocida a ojos de su padre, pero bueno ahora mismo no tenía motivos para seguir pensar en eso, ¿qué sabes del evento?, pregunto esperando que su hermano no hubiera creado una situación de categoría fin del mundo, realmente nunca había lidiado con este tipo de asuntos, Ragnarek, dijo Kusina ya que en sus ojos Naruto había luchado en una de las situaciones del fin del mundo, eso fue diferente, dijo Naruto con un gesto despectivo, ¿en qué sentido?, pregunto Kusina no estando segura de cómo enfrentar a un grupo de dioses que buscaba exterminar la humanidad era diferente a cualquier situación del fin del mundo, solo iban a aniquilar la raza humana, no al planeta en su totalidad, dijo Naruto haciendo que todos los de Marvel se vieran fijamente por unos segundos preguntándose qué demonios había pasado en ese evento, supongo que tienes razón, dijo Kusina con un encogimiento de hombros, debemos preguntar, pregunto Steve, solo si quieren su cordura se pierda, fue la respuesta general de los magos, este último comentario hizo que Kaulsen mirase a Naruto como si estuviera midiendo sus palabras cuidadosamente antes de decidirse a responderle, ¿está usted al tanto del evento que ocurrió en un pequeño pueblo en las afueras de Nuevo México el año pasado?, esta pregunta naturalmente hizo que Naruto mantuviera su rostro impasible y decidió que una pequeña prueba mental probablemente sería de gran ayuda, ¿estás hablando del Bifrest?, esto hizo que Kaulsen se congelara por completo por un momento, luego sus ojos adquirieron un nuevo brillo como si el ministerio de Naruto se volviera un poco más interesante o peligroso, muy pocas agencias tienen acceso a esa información, muy pocas agencias conocen el alcance completo de todas las agencias, fue la simple respuesta de Naruto pues ciertamente incluso en este mundo la mayoría de los países intentan acumular y controlar tanta información como puedan, y para su hermandad que tenían a tres seres que podrían considerarse amniscience en algún nivel u otro obtener esta información no fue tan difícil, y realmente, su hermano lo trajo al puto mundo de Marvel Comics, bueno solo esperaba que esta fuera la versión donde Miss Marvel era rubia y no tuviera ese chiste de poder de expansión corporal, somos personajes de cómics en su mundo, preguntó un completamente incrédulo Bruce, ¿qué clase de enfermo sádico lo crearía a él únicamente para entretener a las masas?, nosotros somos un libro en el suyo, dijo Cusina con simpleza realmente ellos debieron asumir algo similar, Tosh, dijo Tony quien estaba palmeando la espalda de su amigo que ahora mismo parecía tener una especie de crisis existencial, además, es más complicado que eso, pero darles una explicación sobre el multiverso y como todos somos ficción en un mundo u otro les daría muerte cerebral en el mejor de los casos, dijo Naruto con completa indiferencia, de hecho, basta decir que las lecturas que obtuvimos fueron bastante similares, no exactas, pero si similares, francamente Naruto dudaba enormemente esto es decir el bifrest era poderoso pero su hermano era poder puro en bruto y dudaba que esto fuera similar, aunque tal vez su hermano lo hizo de tal manera para no levantar sospechas, ¿y crees que este evento ha vuelto a ocurrir?, preguntó Naruto ligeramente emocionado ante la perspectiva de que este mundo de alguna manera hubiera descubierto los viajes interdimensional, tal vez con esto podrían descubrir una manera para detener los constantes viajes de Fénix, al menos hasta que encontrara la forma de pasarse por los huevos las nuevas restricciones anti Fénix, casi claro, se burló Wendy claramente incluso si encontraban una forma de rastrear los viajes de Fénix este como su hermano había dicho claramente podría escaparse de las nuevas restricciones sin muchos problemas, en probablemente uno o dos días como mucho, y les dejaría creer que aún no lo había descubierto por una o dos semanas, se vale soñar, dijo Naruto con un encogimiento de hombros, sea lo mismo o no, las implicaciones son diversas, Kaulsen todavía se estaba conteniendo, pero Naruto no invadiría la privacidad de una persona sin motivo alguno, incluso para el que era un príncipe tenía un respeto por la privacidad de las personas, después de todo había una gran diferencia entre exploraciones superficiales y de lecturas profundas de la mente interior, los soldados de la otra noche fueron necesarios para protegerse en este caso, necesitaría encontrar por sí mismo la información que buscaba, eso es muy interesante, de hecho, sé que no necesariamente tiene el mismo valor para ti, pero mi apellido es Osumaki, Naruto Ka, Uzumaki, a tus servicios, dijo con una sonrisa, y fue entonces cuando llegó la comida, que Naruto comenzó a trabajar en el serio negocio de la masticación, basta decir que se habló mucho menos, después de la comida Kaulsen acompaña a Naruto de regreso al hotel y le deseó buenas noches cuando regreso a su habitación descubrió que su barrera contra intrusos había sido activada efectivamente, efectivamente encontró más dispositivos en su dormitorio, ponerlos en cortocircuito probablemente volverá locos a sus observadores, aunque sin duda, alguna sería divertido ver el caos, algo que le hizo reírse entre dientes después de hacer precisamente eso, luego puso una alarma de proximidad y se fue a dormir otra siesta, realmente no durmió lo suficiente antes, como príncipe debía dormir 10 horas diarias, Naruto despertó unas horas más tarde y se acostó en la cama considerando sus opciones, todavía no había escuchado nada de Lucy sobre su reunión, y francamente ese hecho le preocupaba, tenía una sospecha pero detestaba demostrarla, en este punto, normalmente le daría uno o dos días para ver su finalmente regresaba, pero tenía la sospecha de que los agentes de Ciel no dejarían de intentar husmear en su vida y no estaba seguro de saber lo suficiente sobre tecnología normie, que para él es muy pero muy antigua, como para poder usarla, además incluso si encontraba todos los dispositivos era posible que tuvieran otras formas de monitorearlo, fin del capítulo.